400. Indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye está 400 veces. Indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye ocupa el lugar número 400 en una serie, en especial cuando ésta está numerada. Nombre del número 400. Suscríbete y dale a like para más vídeos.